Jamás se había pronunciado alguna sola palabra con respecto a la materia, ahora contamos con una realidad totalmente distinta. Ustedes pueden observar con sus propios ojos cómo está el convoy de maquinaria y falta por venir todavía más. Hay una tercera entrega más de maquinaria para fortalecer las estructuras operativas del nuevo honorable gobierno de la provincia del Chimborazo. Hoy se ha presentado la maquinaria cuando ingresa a operatividad, es en el mes de febrero. ¿Qué cantón va a tomar consecuencia en función de la temática? Es el cantón Guamote desde el que iniciamos. Es el cantón que está en el centro de la provincia y desde ahí nos abrimos lógicamente para dar el tratamiento asfáltico a los diferentes lugares. Tenemos ya dentro de la planificación vías en toda la provincia del Chimborazo. Ahora sí vamos por el camino perfecto señor prefecto y tenemos fe en la prefectura de Chimborazo que va a continuar trabajando por todos los cantones de la provincia. Con este mejoramiento vial la provincia surge señor prefecto, nuestros campesinos sacarán sus productos a la ciudad. Lo importante y de este momento que usted trae esta maquinaria de asfáltico permitirá desarrollar de la mejor manera a nuestra provincia. Muchas gracias señor prefecto. En realidad es una obra donde va a permitir el desarrollo de los pequeños empresarios, va a desarrollar en lo que concierne a negocios, va a crear fuentes de trabajo. Y es una carretera donde es de primer orden, gracias al señor prefecto. Asimismo estamos optimistas por esta maquinaria que el señor prefecto nos está haciendo la entrega para toda la provincia. Porque usted sabe con una buena vía, el cantón, la provincia va a salir adelante. Y estamos seguros que con la inteligencia, la sabiduría y las ganas de trabajar del señor prefecto, lo lograremos. Gracias.